Tras la muerte de Maricela Vallejo Rea, alcaldesa de Mixtla, el presidente municipal de Soxocotla, Magdaleno Juárez Pérez, concedió una entrevista a medios en la que dijo que medita solicitar un permiso para que alcaldes de la Sierra de Zongolica puedan portar armas y defenderse de la violencia que azora Veracruz. Magdaleno Juárez Pérez detalló que se vive un ambiente de miedo e incertidumbre debido a que no es el primer ataque armado que se registra en la zona. Apenas el pasado mes de febrero, Antonio Ramírez Hitewa, alcalde de la Stacinga, fue baleado mientras viajaba en una camioneta sobre la carretera que comunica a este municipio con el de Atlovilco en la Sierra Zongolica. Aunque Ramírez Hitewa no falleció, permaneció 10 días en el hospital y el reporte de su estado de salud era grave. En las últimas horas, en redes sociales ha circulado un vídeo en el que se puede ver a Maricela Vallejo Rea en una conferencia de prensa haciendo referencia a las amenazas de muerte que recibió previo a su asesinato, y aclaró que de sucederle algo, serían publicadas evidencias de las amenazas de las cuales también sus familiares fueron objeto. En esa misma reunión con medios confirmó que renunció a la militancia en el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, debido a que no encontró apoyo para coordinarse con la administración local que le entregaría el mando.